Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo test de potencia y velocidad entre el Xiaomi Redmi 9C versus el Samsung Galaxy A10s. ¡Bienvenidos! Bueno amigos, y sin perder tiempo, vamos a entrar en materia. Para el Xiaomi Redmi 9C, tenemos algunas características muy importantes. Este teléfono viene con un Android 10, en cuanto a su sistema operativo, MiUI 2 MediaTek Helio G35 Octa-Core, que corre a 2.3 Hz. Por el lado del Samsung Galaxy A10s, tenemos sistema operativo Android 9.0 Pi, creo que se deja actualizar. Y el UBAN UI sería su complemento. En el tema del procesador, tenemos MediaTek MT6762, Helio P22 Octa-Core a 2 Hz. Entonces, vamos a empezar de una vez con este test, con el apartado de encendido. Vamos a ver cuál de estos dos teléfonos se inicia primero. Y este sería ya, para ver quién se lleva el primer punto, dos teléfonos que la verdad se han vendido bastante, se han vendido mucho. Por el lado del Xiaomi, tenemos una pantalla de 6.53 pulgadas, con una resolución de 720 x 1600 píxeles. Un poquito mayor sería la del Samsung A10s, que es 720 x 1520 píxeles, 6.2 pulgadas para este Samsung. Y la densidad, 271 ppi. Ahí vemos que se inicia primero el Samsung, pero la verdad no hay mucha diferencia. 269 ppi, para el Xiaomi, 271. Entonces son similares. Bueno, este video vamos a trabajarlo con algunas aplicaciones que son las que más utilizamos a diario. Aplicaciones, por ejemplo, como YouTube, que es la que estamos utilizando precisamente en este video, viendo este test. Entonces vamos a ver cuál de los dos ofrece mayor velocidad a la hora de abrir los videos. Y el tema de la fluidez durante la reproducción. También vamos a observar un poco lo que son los colores, el brillo y la secuencia, cómo se desarrolla cada uno de los videos. Entonces vamos a observar un poco cómo sería, o cómo es, mejor dicho, el desempeño de estos dos teléfonos con esta aplicación. La verdad, los dos tienen una pantalla muy similar, creo que no se van a ver muchas diferencias. De pronto, ya para el tema de juegos, que vamos a hacer un tutorial más adelante, a lo mejor tenga mejor desempeño en el 9C. Entonces, vamos a observar un poco acá. Mientras tanto, acá podemos observar otras características muy importantes también. Por ejemplo, el Samsung Galaxy, el Redmi 9C, viene con una batería de 5000 mAh. Tiene carga rápida de 10W. No tiene carga inalámbrica. Y es una batería tipo Lipo. Por el lado del Samsung A10s, tenemos una batería inferior. Tenemos 4000 mAh. No tenemos carga rápida. Entonces, en este aspecto, es un punto. Y vamos a ver a favor del Redmi 9C. ¿Qué tal vemos acá los brillos? Los dos teléfonos, debo aclararles que la prueba la estoy haciendo, colgado de una red Wi-Fi de 50 MB. Esto, pues obviamente, me ofrece una velocidad aceptable con los dos teléfonos. A veces, con el servicio de datos que nos ofrecen algunos operadores, que en la zona donde yo vivo, no voy a decir el nombre del operador, es realmente malo. Pues sí. Entonces, casi siempre hay que trabajar los teléfonos con el Wi-Fi. Ya para el tema de archimedia, es demasiado malo. Entonces, acá podemos ver colores muy brillantes, muy nítidos, muy claros. Me gustan mucho, la verdad. Me parece que está... Para hacer un teléfono, llegaron entre las dos marcas. Son teléfonos que no vivían. Y pues son teléfonos muy económicos. La realidad es que podemos conseguir el mercado en 100 euros. El Samsung, el Samsung se trae un poquito más costoso. Son 120, más o menos. Pero son teléfonos económicos. Y la calidad que nos ofrece es bastante buena. Entonces, para las personas que quieran, o que necesitan un teléfono, para las tareas normales, redes sociales, de repente abrir aplicaciones como YouTube, son teléfonos que no es necesario invertir tanto dinero en el teléfono. Las cámaras, son unas camaritas apenas para esta gama, para este precio. La persona que necesite ya cámaras para fotos con mucha mejor calidad, o fotos funcionales, entonces, debería ya invertir en lo que es una cámara fotográfica como tal. En cuanto a resolución, similares, muy parejos. Ahora, yo recomendaría más el Xiaomi, por el tema de las cámaras también. Tiene una mejora un poco más alta. La principal es de 13 megapíxeles, en eso sí están iguales con el Samsung. Ya para la cámara secundaria, la cámara macro, por ejemplo, el Xiaomi viene con 5 megapíxeles, y trae una cámara, una tercera cámara que es de profundidad, que es de 2 megapíxeles. Entonces, en este apartado, es mejor también el Xiaomi que el Samsung. Dáticos bastante relevantes para las personas que desean comprar uno de estos dos teléfonos. Entonces, vamos a hacer acá otra prueba. Pruebas muy básicas realmente. A ver cuál abre más rápido las diferentes aplicaciones. Y va a ser una prueba de potencia con 3D Mark y con Givin 5, pero para estos teléfonos, realmente esas pruebas no son de mucha ayuda. No nos van a dar un diagnóstico que esperaríamos. No va a ser muy acertado realmente. Pues en estos teléfonos, yo siempre les he dicho, por lo menos a mis clientes en mi tienda, que son teléfonos normales. No hay que esperar muchísimo de ellos, la verdad. Entonces, si van a preguntar cuál de estos dos teléfonos recomiendo más, obviamente recomiendo el Xiaomi, el Redmi 9C. Para mí, es mejor equipo, está por encima del Samsung. Entonces, amigos, si les gustó el video, por favor, suscríbanse al canal, compartan el video y déjenme sus likes. Chao, chao.